Bueno mi gente ya estamos aquí en vivo a través de Radio Alternativa PR.com Sonando la música que las demás estaciones nos quieren sonar Tu música Ya tengo en línea por ahí A los panas de allá de Arizona, de Orlando ¿Cómo están ustedes gente? ¡Vuelta mi gente! Estamos aquí aquí abajo Saluden al público que ya está la gente ahí en sintonía Bueno saludos mi gente, este es el FECA, tu cantautor favorito con radioactiva La emisora que te suena a lo que ninguna emisora te quiere sonar Esto es música Aquí está junto a Big Game Music desde Orlando, Florida mi gente Saludos Puerto Rico y todo lo que nos sintoniza Un saludo a ti también Quiero decirle al FECA que la estación es Radio Alternativa PR.com La mía, la mía, radio alternativa Yo no, la saqué mal Está comiendo, está comiendo con Está bien, seguimos, seguimos Bueno Háblenme de su música Qué es lo que viene, qué espera la gente esta noche Qué vamos a estar haciendo durante esta hora Dale FECA Dile lo que hay Bueno mi gente, vamos a estar sonando un par de temitas bien chéveres Estamos trabajando duro, fuerte, estamos haciendo colaboraciones a todos en él Trabajando a través internacionalmente Gracias a Radio Alternativa PR.com Pues vamos a poder sonar por allá por la isla Y si Dios permite pronto vamos a sonar en Orlando Con Radio Alternativa Y nada, vamos a estar hablando de los temitas y de las colaboraciones y lo que tenemos pendiente por ahí Big Gay Music y FECA Music Estamos trabajando con todo el mundo, haciendo música todos en él Lo mismo está haciendo Big Gay Music Big Gay Music se ha conectado con diferentes artistas en este género Tanto en el ambiente musical como la salsa, el reggaetón Hip Hop, Rap y Reggae en inglés, en español Y papá, nosotros somos parte de los pioneros de Rap y Reggae en español Con Disco a representando, ya tú sabes, Puerto Rico Qué bueno Oye, vamos a escuchar un temita Voy a poner la esencia callejera El tema se llama Les digo ahora Esa Morena Esa Morena, ese mismo es Vamos a escucharlo, ustedes sigan en línea Y vamos conociendo qué es el concepto que nos trae la gente de B.A. Music Esa Morena Esa morena me tiene loco, me desespera, me conecto baboso, con ella yo empeñé, pa' la calle me tiré, a un chalo del salón, lo de la pinta y el colmado, le daba mi corazón, donde quiera así un choco, la pelea de él y yo terminaba en el cualchón. No me importa que comenten que es muy puro el vecino que se fue para España, pa' la casa de un tío cuando vuelvo de amor, cariñito en el colmado, aunque sea un toto cachón, ella dueña de mi amor, me hace pilar de lo que era, posiciones que me queman, que en la cama una verduga me da golpe de cintura. Yo no sé qué me pasó, que me enamoré de ti, tú me diste agua de pan y me hechizaste con tu encanto. Me metiste en la nevera, me pusiste sal de vela, por si estoy doyendo pela, musadora, balbaraza, por si tengo mala maña, empeñando a la nevera, la estufa y mi cadena, por culpa de la morena. Esa morena, esa morena, me tiene loco, me desespera, me conecto baboso, por ella yo empeñé, pa' la calle me tiré, aun si a lo del salón, lo de la cinta es colmado, le daba mi corazón, donde quiera así un choco, la pelea de él y yo terminaba en el cualchón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuáles son los planes que tienes con ellos? Los planes, todo empezó, este, claro, con la ambición de la música, o sea, la música, estamos en mí desde muy joven, este, me he dedicado mucho a lo que es música de DJ y a hacer diferentes tipos de mezclas, bien despotenciales en el género, especialmente en Puerto Rico, muchos, trabajando con muchos talentos diferentes, decidí construir lo que se llama Big Gay Music, y empezamos con actualmente dos o tres artistas, que con la colaboración ahora mismo también hemos firmado 32 artistas dentro del sello de Big Gay Music. Oye, pues eso está bien bueno. ¿Y usted sabe los nombres de los 32? Estamos ahí casi conociéndolos a todos, pero tenemos a Big Boy Style, a Daniel, tenemos a la esencia callejera, tenemos a lo que es Dayton Sander, a Little Bigs, a The Giant, tenemos a Street 8 Madness, a Dayton, y muchos por ahí para abajo, muchos más, muchos más, y lo que viene y lo que falta. ¿Y el FECA que está en línea con nosotros? Bueno, para mi gente, el FECA, el FECA es la colaboración que tenemos ahí en Junte, la misma visión que tiene Big Gay es la visión que tengo yo con mi música, yo estoy dándome a conocer por ahí como cantautor, cantante, escritor, hago pistas y todo eso, pero eso no es mi enfoque en este momento, estoy tratando de sacar la música a la luz, estamos colaborando, como dije, estamos colaborando con Big Gay, también con Grimonte, La Llana Guadilla, Isabela, Gear Music, el gran JP que acabamos de hacer un tema, el gran JP, soltamos el temita, Calle Callejera, que estamos ahí, somos El Gorlo de Oro, Tito Rankin, Gaby Holanda, que se encuentra ahora mismo en Guerrero, Free Gaby, te quiero hermano, de corazón, gracias por el temita, y pues estamos ahí trabajando duro, con Soprano, con Lerushini, con Jetson, estamos trabajando con los mejores. Óyeme, y dentro de todo lo que estás haciendo, Feca, hablo contigo, tú me puedes narrar un poco cómo fueron tus comienzos. Bueno, mis comienzos fueron, yo estaba aquí en Arizona, y me encontraba como que entre la espada y la pared, con la vida, me estaba cayendo todo encima, yo no sabía qué hacer, y de momento me vino la música, me encontraba en un apartamento solo, sin nadie, oyendo música toda gente de él, y me puse a escribir todo lo que sentía, y esos sentimientos se los fui, me trajo al primo mío, al Tito Rankin, y él me ayudó a mí, como en la composición y todo eso, y me puso al día con la música, y estamos ahí haciendo palos a tomen de la hora, después de ahí en adelante, llevamos, yo llevo como cuatro años dándole duro a la música, pero tengo la música en el corazón de este chiquito, y pues eso de colaborar, eso es lo que me gusta hacer, porque me gusta hacer música con todo el mundo, lo que suena bueno para mí es música, y pues no se va a poder hacer música si no colaboramos y no trabajamos juntos. Eso es bien importante, que lo piensen así, que se colaboren, que trabajen juntos, que decidan hacer un par de cosas, y que juntos puedan echar hacia adelante en lo que están haciendo, porque definitivo en la unión está la fuerza. Oye, vámonos con un temita que se llama Mi Bella Latina, ¿les parece? ¿Quieres fuera? ¿Lo tiramos? Tíralo, vamos allá. Miren, Mi Bella Latina, se lo presenta FECA Music, BK Music, de parte de Tito Rankin y el FECA. ¡Muchica! Existen muchas razas de mujeres, pero en realidad tú haces la diferencia, y quiero que sepas que... No solo eres linda, eres la más bella, bella, mi niña bonita, mi hermosa doncella, bella. Una mujer latina, la que tanto brilla, mi niña bonita, mi niña bonita, mi hermosa doncella. Una mujer latina, la que tanto brilla, mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña bonita, mi niña bonita. ¡Muy bien! También el infinito vamos a visitar Solo eres linda, eres la más bella Mi niña bonita, mi hermosa docela Una mujer latina, la que tanto brilla Vengo una como ella Una mujer latina, la que tanto brilla Vengo una como ella Tu cara, tus ojos, tu pelo Completita como viene, eso es lo que quiero Eres una belleza latina, mamita no lo niego Tu vocecita sex es acento extranjero El portecito que trae parece de modelo Te veo y a mi mente le causa un enredo Y yo que te agueo y empiezan a temblarme los dedos Eres la primera persona que le he cogido miedo Solo de pensar en ti se me rizan los pelos Eres todo un monumento, debería de ser admirada Por el mundo entero, por el mundo entero No solo eres linda, eres la más bella Mi niña bonita, mi hermosa docela Una mujer latina, la que tanto brilla Mi niña bonita, mi niña bonita, mi hermosa docela Una mujer latina, la que tanto brilla Mi niña bonita, mi niña bonita, mi hermosa docela Ya tu sabes, Tito Rankin Hey chula, tu eres bella Ando con el feca, esto es pa' todas esas nenas lindas El feca, que tanto nos fascina Little genius, esas bellezas latinas C.R. Según Jajajaja A.O. D. O. Mal Tu música Jajaja A.O. D. O. Mal A.O. D. O. Mal